Estados Unidos vive hoy día una situación inédita que la acerca a una crisis política. Los elementos importantes a tener en claro son los siguientes. Lo que ha hecho Donald Trump en términos de llamar a sus adherentes para que se presentase enfrente al Capitolio de la Casa Blanca, insistiendo en la fraude electoral e insistiendo en que la elección le había sido robada, ha tenido consecuencias impensadas probablemente, pero que van en el sentido de los intereses de Donald Trump. Pero veamos, en primer lugar la democracia estadounidense ha quedado debilitada, más allá de cómo se resuelva esto y se va a resolver, dado que el despliegue la Guardia Nacional, la instalación del toque de queda, y más allá del lamentable fallecimiento de una mujer que estaba dentro del Capitolio en virtud de un disparo, no van a opacar lo que es este proceso que ya en la formalidad pasaba a ser casi un trámite más, pero que se ha convertido en un punto de inflexión respecto a las esperanzas y las proyecciones de lo que va a ser el gobierno de Joe Biden. Lo segundo es que todo esto se da cuando, en la segunda vuelta de Georgia, los dos senadores que estaban en disputa quedan a favor del Partido Demócrata y con lo cual Biden tiene mayoría en la Cámara de Representantes, aun cuando disminuida, y una mayoría ya también leve en el Senado. Con eso tiene tranquilidad para poder gobernar. Sin embargo, lo que ha quedado en evidencia es que este debilitamiento de la democracia coloca a un opositor que va a estar fuera de la línea, out the line, y que es un Donald Trump que va a ser un obstáculo permanente para la administración de Biden, y donde el Partido Republicano tendrá que definir claramente qué es lo que va a hacer. Si vuelve a su sendero tradicional político dentro del sistema político estadounidense, o se va a unir, o va a quedar atrapado en las lógicas políticas de Donald Trump. En definitiva, lo que ha pasado ahora, vamos a ver la certificación de Biden como presidente por parte del Congreso, una sesión que ya fue interrumpida y que probablemente pueda volver a ser interrumpida, pero que en menos de 24 horas lo va a certificar sin lugar de dudas. Y lo segundo es que vamos a tener probablemente un Joe Biden que va a asumir la presidencia solo frente a la Biblia, frente a la Corte Suprema, frente a todos los invitados, pero sin la presencia de Donald Trump. Un debilitamiento democrático que va también a generar consecuencias en cómo Estados Unidos enfrenta sus problemas domésticos, pero particularmente cómo queda en el criterio público de la vitrina internacional.